Deportes Puerto Vara sigue sin levantar cabeza en la primera división de la Liga de Básquetbol Saesa 2014. Los lacustres cayeron como local ante Temuco por un expresivo marcador de 83 a 60 puntos. El encuentro disputado en Yanquihue terminó por ratificar la mala racha que situó al elenco puertobarino en el penúltimo lugar de la clasificación, a un punto de Temuco, su verdugo de este fin de semana. En las restantes series, el Club Social y Deportivo Puerto Vara se llevó los triunfos ante los temuquenses por 93 a 32 en la sub-13, 62 a 48 en sub-15 y los de la sub-17 se impusieron por 78 a 36 a los del Ñelol. En la segunda división, el elenco lacustre del Colegio Alemán mantuvo este fin de semana el nivel que no mantiene en los primeros lugares de la tabla. En Osorno, los locales nada pudieron hacer ante el apabullante rendimiento colegial que se impuso por 113 a 51. Los dirigidos por Cipriano Núñez fueron siempre superior al local y terminaron confirmando la enorme superioridad del plantel de los puertobarinos. En las demás series, los subtrasos del Colegio Alemán se impusieron ante el local Osorno por un apretado 41 a 47. Las sub-15 y sub-17 en tanto, cayeron por 58 a 33 y 91 a 62 respectivamente. Con estos resultados, la suerte es dispar para los representantes puertobarinos en la Liga Saesa. En la serie de honor, Deportes Puerto Varas marcha penúltimo. Y en la serie B, el Colegio Alemán está segundo con 13 puntos a 1 del líder Achao.